¿No sales? A ver, acércate un poco más a Martina. Ahora sales, ¿vale? Si nos movéis mucho... Vale, pues ya estamos en directo. Hacemos el corte, niñas. 3, 2, 1... Un segundo, hacemos el corte. 3, 2, 1... Ya. Hola, amigos. Bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en Tia Violi Gaming. Estamos echando otro directito aquí en Twitch con el Okuni 2, el renacer del reino. ¿Dónde está el cofre? Tenemos que aprender lo que hacen los fofis, ¿eh? Bueno, no te preocupes porque cuando acabas el combate, todos los objetos que no coges en batalla te aparecen fuera, ¿vale? Has encontrado una pluma de gorriumun. Gorriumun, vayan hombres. Pero vamos a ver que se haya correcido completamente. Mira, aquí están las dos fresitas. Sí, está correcto, ¿vale? Entonces pone aquí... ¡Un arco simple! ¿Un arco simple? Sí, a lo mejor alguien se lo puede poner. ¿Quién era el que tiraba con arco? Antes lo ponía con el Shanti. Shanti, Shanti. Pero ya tenemos un arco simple y es más flojo que el que tenemos instalado, ¿vale? Y el otro arco de cazador lo tiene su papá. Zomán. Zoran. Zoran. ¡Ay, madre mía! Zoran se han quitado muchas vidas. Voy a coger el cofre este que está allá arriba. Sí, ¿no? Ya que estamos aquí. Este es fácil de coger, está cerca. Y no hay que hacer cosas raras. Vale, cojo esto de aquí. Un segundito, niñas, que me voy a hacer una cosa de aquí importante también. Vale, vamos a coger este cofre. Un segundito, ¿eh? Que esto es un poco rollo siempre. Que confluyan muchas cosas aquí. Vale. Cojo el cofre. Y, ¿qué es que nos ha tocado? ¡Una campana pura! ¡Un brillito! ¿Dónde está el brillito? ¡Ay, me ataca ese! ¡Pau! Tío, ¿cómo estás? Tenemos ya el primer aquí. Nuestro Pau, que no falla. No se pierde ninguna, tío. Que ayer estuvo viendo el directo de Fortnite y ahora estaba viendo... Mira, me han prendido fuego, ¿eh? Estoy un poco de vida. Y ahora también está viendo nuestro directito por aquí de... de Linokunidos. Muchas gracias por pasarte, Pau. A ver, un segundito. Voy a... colocar todo esto bien. Ya estamos en combate. ¿Cuántos fofis tenemos ya, eh? No me dejas dormir. Harwit, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos dándole aquí un poco de caña a este Linokunidos. Perdona, que tengo aquí varias pantallas. Aquí tienes... Claro, porque no los he cogido porque estaba pendiente de esto. Vamos al... ¡Un anillo! ¿Un anillo? A ver si lo podemos... ¿A quién se lo ponemos? ¿A quién se lo ponemos? Vamos a ver. ¿A quién se lo podemos equipar? No, no salgo. No sales, a ver, un segundo. Si no sales, porque... A ver, ahora sí que sales. María, acércate un poco a Martina. María, acércate un poco a Martina. Ah, sí, así tenemos las dos frambositas. Yo voy a responder la batalla. Poletgar, ¿cómo estás? Hola a todos. Sí, sí. La batalla. Vale, a ver quién se puede equipar el anillo. Esto era aquí. Anillo. Mira, el único que no tiene anillo instalado ahora mismo es Zoman. Zoran. Zoran. No va a aprender el nombre nunca. Zoran, exacto. Papi, te puedes poner otra vez a batalla. Otra vez a batalla. Otra vez a batalla. Venga, ya estoy en batalla. Te puedes poner... Ah, mira, tengo otra hacha para Zoran. Te puedes poner otra vez a batalla. Sí. Aquí en el otro episodio habíamos encontrado una pistola... Una aglameadora de algo. Sí, pues seguramente ya la habremos equipado, Martina. No. Lleváis mucho de la historia de Minocuni 2. Llevamos aproximadamente... A ver, un segundo. A lo mejor ahora cuando salga de allí lo puedo mirar. Debemos llevar unas cinco horas, ¿vale? Y me parecía que... Me pareció recordar que en How Long To Beat ponía que dura como unas 20... Unas 38 horas. Unas 30 horas. Aproximadamente este es el tiempo que llevamos. Y lo que haremos será... Te puedes poner la batalla. Sí, Martina, ¿qué quieres mirar? Ah, te puedes poner... Porque habíamos cogido una aglameadora que no nos habíamos equipado. Vale, pues vamos a equiparla. ¿Quién se la puede equipar? A mi Roland. Roland. Sí. Sí, lo que pasa es que tiene menos poder de ataque que el mosquete de soldado que tenemos. Entonces yo no te lo recomiendo. Porque ahora... Era para ver. Solamente era para ver si tenía más ataque, ¿vale? Entonces continuamos. Fijaos en el minimapa. A ver, tía. Ah, pues no es muy largo. Eso está bien, sí. Más contenido. Sí, gracias. La cosa está en que lo que haremos sería cada día jugar... Estamos jugando entre semana, media horita. Y luego el fin de semana sí que jugamos un poquito más. Acércate un poco, Martina. Cariño. Ahora ya está. Pues ahora la cogemos, la varita. Entonces sí, esto calculo que este videojuego nos durará un poco. Vamos, ¿cuánto? Un ratito cada día. El Ni no Kuni 1 nos lo pasamos hace unas semanas. Para Santa Martina le regalé este Ni no Kuni 2. Que estoy jugando desde PlayStation 4, que nunca lo digo. Porque, mira, vamos a usar estos hoffis. Porque, claro, no existe la versión, no existe la versión de... Toma, ¿cuánto daño que hacen, eh? No existe la versión de Ni no Kuni 2 para Nintendo Switch. Acercaos un poco más hacia la webcam, porque no estáis saliendo. No estáis saliendo. La cámara se vuelve loca y yo quiero que mis frambuesitas preferísis. Ellas del mundo salgan. Ahora sí que salís. ¿Una capa? Una capa. ¿Queréis que miremos a ver quién se la equipaba? Vale, pues vamos a ver. La coraza... Fíjate, tenemos... Podemos mejorar. Sí, que todos tengan los mejor equipos. Vale, pues mira. Este se va a poner esta coraza de cuero. Este de aquí se pondrá esta coraza de cuero antilio. Ya está. Ahí todos tienen corazas de cuero. Vale, entonces les ha subido... Paco, tío, ¿cómo estás? Vamos, eres ese falso Dragon Quest. Pues escúchame una cosa. Yo no soy frambuesita, porque ellas quieren salir como frambuesa. Paco, lo pregunté el otro día por Twitter. Y es que cuando acabe este, le tengo muchas ganas... Un segundito, Martina. Le tengo muchas ganas al Dragon Quest. Y entonces quiero que me recomendéis si es apto sobre todo para las edades de mis hijas. Tienen 3 o 5 años. Cuando acabe esto, seguramente te tendrán 4 y 6. Hemos llegado a... Esta es la llenura Beregris. Mira, qué bonito. Se ve genial, ¿eh? Dragon Quest 11, exacto, para Switch. ¡Hombre! ¿Cómo estás, tío? No Loving Game. Otro crack. Estás bien acompañado, sí, con mis frambuesitas. Totalmente recomendado. Sí, muchísimas gracias. Entonces, seguramente... Mira, la gente que nos está viendo en directo, Martina... Nos recomiendan que juguemos al Dragon Quest 11. A lo mejor sería un videojuego interesante cuando acabemos este Niño Kuni 2, que es por el estilo. Vale, pues continuamos con la aventura. Tenemos aquí toda la tropa, ¿eh? Tenemos a Roland, Evan, Nashis... ¡Shanty! Sí, corre una brisa muy agradable. Le tengo que poner esta voz porque le han puesto un doblaje muy curioso. Ya es oficial. Nuestro reino nacerá aquí. Yo lo jugué con mis dos hijas al lado. Ah, Pacoco, muchas gracias. Entonces, ya está, tío. Entonces, sí. Más que todo porque el Peggy del Dragon Quest creo que era más 12. Pero teniendo en cuenta que también el Peggy de este Niño Kuni 2 también es más 12, pues uno tiene que sospechar de que tal vez se han pasado un poco, se han venido un poco para arriba. Por fin hemos terminado de levantar el campamento. ¡Uf! Estoy molida. Pero no podemos vivir en tiendas de campaña indefinidamente. Hemos de reunir los materiales necesarios para levantar el reino. Necesitamos construir muchos edificios, ¿no? Sí, primero debemos hacer acopio de madera de la mayor calidad posible. Pues más allá de la llanura Beregris está el Bosque de Nir. Si vamos allí podremos traer los mejores árboles que verás nunca. Pero bueno, otra vez diciendo barbaridades. Te las verás con Don Nir si los cortas sin su permiso. Mira, Nashi se está plantando a su padre. ¿Se llama Bosque de Nir porque pertenece a un tal Nir? Vaya, qué nombre tan original. Don Nir es el líder de los Lilliputs que pueblan estos bosques. Pues venga, vamos a pedirle permiso. Ojo, el viejo Nir tiene fama de ser un tacaño de mucho cuidado. ¿Alguien así? Ay, me toca el botón sin querer. Naturalmente no se lo pediremos gratis. Llegaremos a un acuerdo con él. ¿Crees que colará? Sea como sea, hagámosle una visita a ese anciano del bosque. Vale, dice por aquí. Hardweed nos recomienda el Dragon Quest XI. Hay una parte muy amigable. Y PacoCó dice. Cyber Libre. Ahora lo leemos. De hecho, el nivel 5. Los creadores del Nino Kuni han colaborado en anteriores Dragon Quest. Por eso te digo que si os está molando el Dragon Quest van a flipar. La historia es guapísima y los personajes son una pasada. Martina, ya tenemos siguiente videojuego para cuando acabemos el Nino Kuni 2. Le meteremos al Dragon Quest XI. Vale, tenemos aquí un monstruo maníaco. Una foto de un Brutoletus del Bosque de Nir. Mirad. ¿No os parece muy sexy esa expresión? Parece que será el enemigo que encontraremos por allí. Vamos a ponerle me gusta. Y luego, tienda de campaña lista. Ya le voy pillando el truco a esto del ciberlibro. Y creo que las fotos me salen mejor que antes. Mirad qué tienda hemos montado. Esta vez ha publicado. Sí, esto es como si fuera una red social. Como si fuera Twitter. Y la gente va publicando cosas. Y le vamos dando nosotros me gusta. ¿Ves? Cuando aparece el símbolo este que guiña. El emoji que guiña significa que le hemos dado. Ah, ¿por qué podemos ir a la tienda? Vamos a la tienda, vale. Ah, mira. Primero, antes de nada, Martina. Sabes que siempre es la piedra única para guardar la partida. No sea cosa que tengamos que partir de manera desesperada. Y así tenemos nuestro progreso guardado. María Frambuesa, no sales. María Frambuesa, ahora sales. Es que, a ver, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a bajar un poco la cámara. Ahora, porque creo que el problema es que se enfoca... A ver, ¿ahora? Ay, me he pasado de otro. Ahora me he pasado de otro. A ver, ¿ahora? Chiquitas. Ahora sí os enfoca perfectamente. Todos han recuperado los puntos de vida. ¿Quieres guardar tu progreso? Sí. A ver, Frambuesita. Sonreíte a cámara. Sonreíte. Y... Este programa me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Fernando, buenas tardes. Muchas gracias por pasarte por aquí. Vamos a estar un ratito, cada día avanzando un poco más en la historia del Ni No Kuni 2. ¿Vale? Y ahora, pues, vamos a ver en la tienda si encontramos algún objeto. Recuerda Martina y María. Hola, caracola. Dime que necesitas y será todo tuyo. Vengo a comprar. Recuerda que no me gusta mucho comprar armas porque los enemigos te dropean ellos mismos las armas. ¿Vale? Y hay mucho drop de armas. Con lo que, a priori, estamos viendo objetos. Ah... Una rebanoria. Habíamos cogido una varilla. No hay valencia. ¿Quieres que vayamos a batalla para ver si la varita de Evan es mejor? Vale, pues vamos a irnos hasta Evan. Aquí lo tenemos. Y la varita rústica... ¡Sí! Sí, es un poquito mejor. Varita encantada fluvial. ¿Vale? Hace más ataque de daño. Hace más daño. Bueno, pues entonces tenemos que ir al punto. Dirígete al bosque de Nier. Recordad que vamos al bosque de Nier porque tenemos que coger madera de muy buena calidad. Lo que sucede... Alguien nos sale. Así que salen las dos fambuesitas. Lo que sucede es que... La bandera está brillando allí. Nos acercamos para ver qué sucede. Pero está en dirección contraria a donde tenemos que ir. Bueno, luego la saco. Bueno, vamos a darle aquí las magias de Zoran. Que mirad qué tortas que mete el tío. Mete muy fuerte. Podríamos probar con otras personas. Un mazo. Ahora lo cogeremos cuando hayamos derrotado estos enemigos. Es mejor del que tenemos, ¿crees tú? Mira cuántos fofis tenemos ya, ¿eh? Todos los ítems que se vienen. Estamos cogiendo un montón de cosas que todavía no hemos usado para craftear nada, ¿eh? Para crear nada. Eso, Martina de allí, creo que te indica... No estoy seguro, ¿eh? A ver si será... Mira, ¿veis enemigos? Que tenemos diferentes clases de enemigos. Este es el otro golpe que tiene. Ah, que ataca a distancia el otro golpe que tiene. Mete muy fuerte. Mete muy fuerte realmente. Vale, aquí tenemos... Mira, vamos a utilizar... Estos también se han cargado, ya lo ves. No lo sé. Todavía no... Un mazo. Se lo equipamos. Sí. Vale, vamos a batalla. Solo se los puede poner Zoran. Mira, y tenemos dos que son muy buenos. Nos ponemos los mejores mazos. Vale, ya tenemos los tres mejores mazos, ¿vale? Bien. No veo nada. No ves nada. No sales como Frambuesa María, ¿eh? Durante el combate puedes cambiar el personaje o tienes que hacerlo antes. Tengo que hacerlo antes, ¿vale? Solamente puedes llevar un personaje a la vez. Todo listo para participar en ¿Qué vienen los goblines? Te recomendamos tener mínimo... Nivel 3 como mínimo. No, no quiero empezar. Y esto ya lo haremos más adelante. O cuando estemos jugando sin grabar la partida. O lo probamos, a ver qué es exactamente. ¿Quieres probarle? Vale. Tenemos más de nivel 3. Tenemos nivel 3, ¿verdad? Sí. Tenemos mucho más de nivel 3. Y tenemos un coffee azul que no sabemos... Ah, no, no, no. Esto... Vale. Esto es... Esto de estrategia, ¿te acuerdas que hemos superado? No. A ver si puedo salir. Salir. Vamos a salir. Eso es la parte de esta tan rollo que tienes que hacer un poco de estrategia. Y la verdad es que no me apetece mucho, cariño. Prefiero adelantar con la historia. Y si acaso, si algún día jugamos sin hacer directo, pues ya podemos hacer estos combates. Estas creo que se recorda que se llamaban batallas campales, ¿verdad? Vale. Pues tenemos que ir. Fijaos, aquí tenemos la dirección en la que tenemos que ir. Estamos en la llanura Beregris, que es donde estará nuestro reino. ¿Vale? Estamos en combate. Memeo, ¿qué entradas son? Están, mira, son... Tengo mis dos fanboysitas jugando aquí a videojuegos, Israel. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien con estos directos, tío. Gracias por pasarte, ¿eh? A ver, tengo que aprender a usar el comando este para hacer recomendaciones. Tenemos aquí a Israel de No Loading Game, un canario muy amigo del canal, que hemos colaborado un par de veces y que estoy muy contento de que se pase por aquí a saludar, de que sea un ratito. Y sé que hay un comando para que cuando lo escribes en el chat, le compartas a la gente al menos el canal de Twitch de la persona que recomiendas. Y todavía no sé muy bien cómo se usa. A ver si esta noche lo aprendo a configurar. Voy a batalla. Voy a batalla. Aquí tenemos que... Ah, vale. Vamos a ver cuál es mejor. No hemos cogido ninguna espada niquelada. O sí. Nadie se la puede equipar. No, no. Puedes explorar todo el mapa o a medida que avanzas en la historia se te va desbloqueando. Pero, Harwit, resulta que no estamos explorando, simplemente estamos yendo en las ubicaciones que nos indican las misiones, ¿vale? Con lo que supongo que puedes explorar todo el mapa, pero al igual que pasaba en el Inokuni 1... Uy, me van a matar. Al igual que pasaba en el Inokuni 1, lo que sucede es que hay zonas en las que si exploras sin seguir el orden de la historia, pues te encuentras enemigos muy poderosos y lo más probable es que te derroten, ¿vale? Con lo que nosotros nos estamos dedicando estrictamente a hacer la exploración que nos marca la misión principal. Y que seguimos colaborando. Tenemos pendiente un más YouTube y cuando me sume a Twitch, también que estoy terminando mi cuarto. Claro, tío. Entonces, piensa que, a ver, hicimos el Salamander, nos queda pendiente el Maze of Galius y, en general, cuenta conmigo para cualquier colaboración. Es más, mi intención es... Te puedes poner la batalla. Sí. Aunque te puedes poner que habíamos cogido una cosa nueva que a lo mejor es mejor. Y, pero, ¿no te acuerdas qué objeto era, Martina? Que no. No te acuerdas. Pues vamos a ver si era una coraza. No era ninguna coraza. No, Martina. No. Bueno, no te preocupes porque el equipo que tenemos es bastante bueno y acabará saliendo. Entonces, Israel, que quedaremos y haremos más cosas, ¿vale? Y, sobre todo, por Twitch. Quiero empezar a hacer contenido retro en Twitch, ¿vale? De hecho, esta mañana he estado tanteando un emulador para Atari Lynx que me ha sido absolutamente ingobernable, macho. No tengo manera de emular a Atari Lynx. Y me hubiera apetecido hacer algo de... Hacer algo de contenido de Atari Lynx, pero, bueno, haremos... ¿No sales? A ver, María, acércate a Martina. Toma ya. ¿Puedo utilizar los cojitos? Ya lo puedo. Parecen colox, ¿eh? Parecen semillas colox. Vale, más objetos. Creo recordar que... Podemos... Ah, no. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está bastante mal, eh? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien. Ya está. Ya está curado. ¿Qué puedes poner otra vez equipo? ¿Puedes cambiar? No, o te puedes poner el zurrón. Sí, el zurrón. Aunque la bioja medicinal cura más. Mira, la bioja medicinal recupera algunos puntos de vida. Y la trioja medicinal recupera varios. Entonces, cuando tengan más vida... Ahora tienen poca vida. Un segundo, María. Ahora tienen poca vida. Cuando tengan más vida, la bioja no será insuficiente. Entonces usaremos la trioja medicinal, ¿vale? No te puedes poner otra vez al zurrón. Sí, ¿qué quieres mirar? Que te puedes poner... Mira, aquí están los objetos. Donde hay objetos nuevos, aparece una exclamación. ¿Lo ves? Arco de cazador. Fíjate, el arco... Alguien se puede equipar un arco mejor. Sí, perfecto. Yo intenté en Twitch just chatting con colaboraciones. Así que deja que camine esto. Claro, tío. A ver si te paso una fotito. Claro. Y lo que hago después es darte follow en Twitch, tío. Que no sabía que tenías canal de Twitch. Entonces, inmediatamente cuando acabe el directo, pues lo que hago es meterte un follow, porque esto no puede ser. Me acabo de enterar ahora. Vale, fíjate cuántos ingredientes y cuántas llaves. Vale. Continuamos nuestra aventura. Tenemos nueve personas aquí. Un montón de gente que nos está viendo jugar, ¿eh, Martina? Vamos pasando súper bien. Una tarde. Hay que reconocer que estamos aprovechando que la mamá ha echado una siesta y le hemos dicho mamá, en vez... ¡Han aprendido un hechizo! A ver, después... ¡Ah, mira! Ya lo puedo usar. ¿Qué hace? Mira, mira. ¿Has visto que estaba cargando algo? A ver qué hace el hechizo esto. A ver... ¡Ah, se cura! Martina, tenemos un hechizo de curación. Sí, lo que pasa es que el hechizo de curación solamente sirve para que Zoran se cure al mismo, ¿vale? No es un hechizo de curación a otros. Esto parece una estrella del ocaso, ¿eh? Estos fofis de color... Vale. Siguiente enemigo. No sé si ir para adelante... O hacer... ¡Oh, ala! Tenemos un jefe... Tenemos una enorme allí, ¿eh? ¡Madre mía! Es que yo creo que para ir allí tenemos que pasar por ese estrecho y no nos queda otra que pasar cerca del jefe este. ¿Qué hacemos? Vamos a por él. Espera, que este me ataca. Será un combate difícil, ¿eh, Martina? Será un combate bien difícil. Vale. Vamos a usar... Mira, este ataque a distancia. No me gusta nada esa magia que tiene él, porque es que prácticamente no hace nada. ¡Ay, no tengo magia! Tengo que cargar. Y para cargar... ¿Te acuerdas cómo era? Haciendo ataques físicos, ¿eh? Haciendo ataques físicos le voy a tirar un disparo a este. Y ya cae. Vale, vamos a usar los fofis. Va. Ataca fofis. Bien. Yo creo que ya está. Victoria. Cogemos los ítems. Tenemos a nuestro... Nuestra deida protectora. ¿Cómo era que se llamaba nuestra deida protectora? Shombo. ¿Se puede decir la derrota de la... Ya tenemos todo de lo que... No, Shombo, no. ¿Cómo se llamaba? Fofipedia. No, Fofipedia tampoco. Bueno, ya saldrá. Ya saldrá el texto. ¿Me puedes poner al giga? Jefe. Al jefe. Tiene pinta de ser jefe. No sé, Martina, sin intentar pasar... Sin llamarse a tu atención. Mira, no tiene texto de color rojo. Parece que lo podremos derrotar bien. Kimekora. Chumbo. El gaditano es un artista. Exacto. Exacto. Bueno, esto es un boss. O parece que... Parece que es un pedazo de boss, eh. Entonces, vamos a marcarlo. Está envenenado. ¿Quién lo ha envenenado? Vamos a usar los fofis, eh. Vamos a usar los fofis, cariño. Vamos a usar los fofis. Mira, el tío me intenta atacar. ¡Guau! Roland te ha tirado un... Mira, aquí hay un fofis cargado. Vamos a... Vamos. Venga, fofis. No lo sé, no me acuerdo. Viento. Ataque de viento. A ver, vamos a ver. ¡Oh! Me ataca a mí, me ataca a mí. No lo sé, no lo sé. Tenemos que ver las descripciones. Mira, ahí hay otro fofis cargado. Le han bajado el ataque. Le han bajado el ataque. Qué bien. Así cada vez que nos ataque nos hará menos daño. Mira, y esto pega mucho daño. Estos son los fofis morados, que no me acuerdo cómo se llaman. Ha estado chupado, eh, Martina. Los fofis nos ayudan muchísimo. Pacoco, que sepas que cuando leo el texto de Chumbo, le pongo voz del gato ese silvestre. Para las nenas también. Que habla hace como muy raro. Voy por el camino correcto. No. No creo que vayan sentido contrario. Lo que pasa, que lo que estoy viendo, Martina, es que por aquí parece que hubiera un puente que me lleva a lo alto de una colina. Entonces tengo que ir por la derecha. ¿Vale? Tengo que ir por la derecha, porque si no voy a dar una vuelta, una vuelta grande. No, porque los cofres que hay... Los cofres también... ¡Uy! Este será fácil. ¿Eso también vuelve a ser otro jefe? Sí, porque he visto su carita. Su carita de jefe. Oye, que bien van los unimos, eh. Los unimos, los fofis. Mira, se pone a hacer el torbellino Zoran y no deja a nadie de ir. Pero fíjate que ya tengo el mazo cargado a tope. Y como que tengo puesto la configuración de que cambia automáticamente, lo que sucede es que se cambia el arma y se pone a cargar otro mazo. ¡Un arco! Otro arco. Vale, pues arcos pueden llevar Shanti y Zoran, ¿verdad? Sí. Vamos a ver cuál es el mejor de ellos. Sí. Le ponemos... Venga, pues cojo el objeto. Vamos a ver. Batalla. Y arco de cazador. El mejor... Mira, tenemos dos arcos buenos. Tenemos dos arcos buenos. Y a Shanti le pondremos este arco de cazador de fuego. Que supongo que tiene la habilidad de hacer daño por fuego a los enemigos. Hay un punto morado en el minimapa. Hay un punto morado en el minimapa. ¿Qué puedes ponerle el punto morado en el minimapa? Eso es. Tiene pinta de ser un boss, cariño. Pero es que me parece que no... Me parece... No tengo cursor. No puedo... No me saca ninguna información. Si queréis vamos a derrotarlo. Recordad que si el número que vemos es de color blanco está bien. Si es azul es muy fácil. Mira, fíjate. Evan, ¿qué le pasa a ese monstruo? A primera vista parece diferente de los demás. Uf, esos son de lo peor. Son criaturas corrompidas por el mal. La gente los llama monstruos emanantes. Todos los monstruos del mundo están como locos últimamente. Pero estos son especialmente fuertes y peligrosos. Al tratarse de monstruos en busca y captura. He oído que te dan una recompensa especial si los logras derrotar. Pero si les tienes aprecio a la vida. Yo no me acercaría. Si le tienes aprecio a la vida, perdón. Yo no me acercaría. ¿Me has oído? No te acerques por nada del mundo. Pues vamos a acercarnos. Es el apodo que reciben los monstruos que están cubiertos por una extraña neblina morada. Son mucho más peligrosos y violentos que los normales. Así que ten mucho cuidado. Es tal el peligro que suponen que todos ellos cuentan con una recompensa que puede ser toda tuya. Siempre y cuando tengas la fuerza necesaria para derrotarlos. Puedes acceder a toda la información disponible sobre estos monstruos y las recompensas ofrecidas por cada uno desde el menú compendio. Entonces, ¿qué haremos? Evidentemente, guardar la partida. Porque Martina y María... Claro, porque si nos derrota, al ser tan poderoso, hay muchas posibilidades de que nos derrote. Pero desde luego queremos saber. Ve pasando de ellos de momento. Si ves que no tienes nivel suficiente. Perfecto, Bacoco. Muchas gracias. Aún así, vamos a probar. Ya que hemos llegado hasta aquí. He guardado la partida. Y en principio, a priori, estoy jugando en dificultad normal. Ese monstruo emana un aura de lo más sospechosa. ¿Quieres enfrentarte en el 22? A ver qué nivel somos nosotros. Somos nivel 14, Martina. Nos van a dar una buena tunda. ¿Quieres intentarlo? Venga, lo intentamos. Lo intentamos solamente porque hemos guardado la partida. Pero, a priori, somos nivel 14. En el nivel 22 hay 8 niveles de diferencia. Más que probable que nos dé una buena tunda. Mira, ¿ves? De una torta me ha quitado ya media vida. ¿Qué ha sido eso? El primer despertar. ¿Eso qué es? Y además no tenemos fofis, cariño. No tenemos fofis para luchar. Mira, ni siquiera le hemos quitado daño todavía. Ni siquiera... ¿Ves la barra? Su barra de salud. Pues ni siquiera le hemos tocado. Ni siquiera le hemos bajado nada. Madre mía. Mira, ya voy a poner la habilidad de... Quieres de algunos que ponen la palita de un fofis. De habilidades. Es verdad. Me voy a curar, sí. Porque es que mira, que va, estoy ya muerto. Tendríamos que haber hecho el acaso al consejo de Pacoco. Fuera de combate. Mira, está... Shanti ya está. Roland ya está. Es demasiado poderoso. Es demasiado poderoso. Fíjate que casi no le quito vida. Entonces, cuando seamos nivel 22, recordad que tenemos aquí este... Y tenemos que ir hacia ahí. Tenemos que ir hacia el otro lado, María. Muchas gracias. Tenemos que ir hacia el otro lado. ¿A dónde? Vamos a cargar la partida y recuperamos la partida que hayamos grabado antes de enfrentarnos con este monstruo emanante. ¿Vale? Qué carga de dentro, ¿eh? Las ranuras estas. No tenemos fofis. Además, en este combate no tenemos fofis que nos ayuden, lo habéis visto. Entonces, uff, tenemos que estar muy fuertes. Mínimo, mínimo, ya sabéis. Mira, llevamos 4 horas y 32. Mínimo nivel 22. Están fuertes, están muy fuertes. Hardwitch. Hardwitch, es muy difícil derrotar a estos enemigos. María, creo que nos sales. Acércate, cariño. Acércate, Martina. Ahora tengo mis flambuesitas por aquí. Claro que sí. Martina, ¿veis? Más o menos cerca las dos, que si no la webcam nos pilla. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, pasamos completamente de este monstruo emanante. A mí luego, ¿y cuánto tengamos nivel 20? 22. Recuérdamelo, Martina. Y recuerda que tenemos un monstruo emanante que estaba cerca del bosque de Nyr. ¡Uh, cuánta gente! Mira, disparo. Estos combates son fáciles, ¿vale? Mira, mira, mira. Se pone a hacer el ventilador y se ha acabado. Y se queda solo Zoran. A dormir. A dormir todos. A los fofis no les da tiempo ni de atacar, pobres. A los fofis. Pobres fofis. Pobres fofis. Que han venido aquí a jugar y no hay manera de poder jugar con ellos. Vale. Un brillito por aquí. Tenemos aquí más combates. Y enseguida que vamos a ir mejorando poquito a poco los personajes. El ventilador, que es mi técnica preferida por ahora. Hace el ventilador, Zoran. Hace un ataque en zona. Hace un ataque en área que no solamente afecta a un enemigo, sino a todos los que estén alrededor de Zoran. Y eso causa muchísimo daño físico. Mira, vamos a usar los fofis. El normal ya ha subido de nivel. ¿Quién ha subido de nivel? No. Roland. Venga, tío. No loading. Muchísimas gracias por pasarte. Te doy el follow cuando haya acabado el directo. Te doy el follow, ¿vale? Que no sabía. En serio. No sabía que te movías por Twitch. Hasta la próxima, amigo. Muchas gracias por pasarte. Vale. Tenemos aquí estos objetos. Pluma de arboriquito. Ja, ja, ja. Ahí veo un brillo. Me persiguen. Este se parece al monstruo emanante que nos acaba de derrotar, ¿verdad? Martín, haz el combate tú. Haz el combate tú, cariño. Porque quiero mirar una cosita. El cuadrado y el triángulo. Venga. Que lo haces. Lo haces muy bien. Ataca, acércate a los enemigos y golpea. ¿Vale? Y después María también. Vale. Lo has conseguido, María. Martina. Gira la cámara. Recuerda girar la cámara también. Por si en algún momento... ¿Te queda alguno vivo? Ahora los combates fáciles si quieres. De vez en cuando, Martina. Pues yo creo que ya estás capacitada para superarlos tú. Ataque. Ataque fuerte a este espíritu. Oh, te ha atacado. Está haciendo muy bien, ¿eh? Mira, alguien te ha curado. Victoria, has visto, Martina, tu primer combate en el Inokuri 2. Bravo. María, me falta una frambuesa. A ver. Ahí están las dos. Sí, el papá se había acercado. Si me acerco un poco, ya desaparecen las frambuesas. Bien. ¿Quieres el combate con la faunia? ¿Quieres el combate? Mira, primero tengo que derrotar a este. ¿Quieres el combate? Es que él... Oh, alguien le ha hecho... Mira, una espada aniquilada de agua. A lo mejor, a lo mejor. A lo mejor es mejor. Nos la equipamos para ver si es mejor equipo. Mira, qué ataque Roland tiene. Tiene un ataque mágico. Mira, y nuestra deidad protectora. Mira. ¿No más o no? No. A ver, espera. Espada aniquilada. Mira, se la pondremos... Ahí va. Sí, un segundito, porque a Roland no sé si tiene las mejores armas. No. Pondremos las tres mejores a Roland y después las tres siguientes a Evan. A ver si lo he hecho correctamente. No. Esta. Y esta. Y así ya tenemos... Exacto. Tenemos las mejores armas posibles. ¡Vámonos! Que estamos... ¿Quieres derrotar a estos? Esto es a Faunia. Venga, pues. No huye ninguno de nosotros todavía, ¿eh? Como en Linokune y Uno. Vámonos. Vale. Me voy a curar. Me voy a curar. Me voy a curar. Ah, alguien me ha curado. ¿Quién me cura? Son los únicos que me están curando. Vamos a usar estos fósis. Ay, no, perdón. No son únicos. Son fósis. No tienen nada que ver con los únicos. Es cierto, María. Lo que sucede es que me lío con los nombres y le llamo a los fósis y les llamo únicos. Nos ha tocado unos zapatos de cuero. Creo que... Pero los mejores son mejores. ¿Tú crees que son mejores? ¿Quieres que lo probemos? A ver... Batalla... Vamos al apartado de zapatos. Un... Un segundito. Sol a Roland. Vale. Tienes sueño. Tienes que esperarte un segundito, María. Que acabamos enseguida, ¿vale? Cinco minutos más y cortamos, ¿vale? María. Vale, pues continuamos un poquito más. ¿No quieres ver cómo será el bosque de Nyr? ¿Y por qué no podemos pasar por aquí encima? A ver, a ver. Vamos a ver el mapa. ¡Ah! Hay un tronco para cruzar más adelante. Hay un tronco para cruzar. Que ya estamos cruzando. A ver si consigo ir allí. Sí, ya lo tengo. A ver, un segundito, María. Voy con Martín a hacer combate. Va, que no quiero que María se me escape. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Esta escena de bosque es muy bonita, así que lo es. Gira la cámara, cariño, ¿vale? Para ver todos los amigos. Sí que lo es, ¿eh? En general, todo el arte de este videojuego es precioso. ¿Ves? Tienes que girar la cámara para dirigirte a los enemigos, que si no, no sé hacia dónde apuntas. Y ahora Martina lo dejaremos estar, ¿vale? Porque María ya está muerta de sueño y no la podemos dejar sola, ¿sabes? Que es muy pequeñita todavía, ¿vale? Y nos despedimos de la gente. No, lo siento Martina, no podemos, ¿eh? Nos despedimos de la gente. ¿Podemos hacer el del carácter? No, lo que tenemos que hacer ahora es guardar. Esto sí que tenemos que hacerlo, porque si no perdemos la partida. Y nos vamos con María, ¿vale? Martina, muchas gracias a los que habéis estado aquí, ¿eh? Nos vemos en el siguiente directo. Ha sido muy cortito hoy. Chao. 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 Gracias.